10 Libras, 10 Libras, 10 Libras de Buri encima 10 Libras, 10 Libras, 10 Libras de Buri encima 10 Libras, 10 Libras, 10 Libras de Buri encima Eres centauro, llegaste temprano a la repartición Te vien de todo, no te hace falta na 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 Si quieres ayuda me avisa, mueve esa pieza Ven de reversa, vamos allá, allá, allá 1, 2, 3 Libras Bótenla, bótenla Libras, 10 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 Libras Habrá un paso, que ya acaba de llegar ¿Y quién es ella? El final, la que controla La criminal, la de los reales movimiento brutal Así como tú te mueves ninguna de ellas lo sabe hacer Envidian todos los tuyos porque nunca lo podrán tener Pónteme de espalda a fuego que esto lo vamos a encender Y desbarata la pista cuando yo te cuente el fin inglés 1, 2, 3 Libras 1, 2, 4 Vibras, 10 Libras, 10 Libras 1, 2, 3 VIVRA